¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver un cable para descargar condensadores similar al que ya me he visto irse utilizar en un vídeo anterior con un arno a microondas. Es sencillamente un puente, un cable con dos pinzas de cocodrilo, pero bueno, algunas veces podemos tener el problema de que no tengamos pinzas cerca y a ver qué es lo que utilizaríamos. Una opción bastante sencilla y fácil de conseguir sería la de utilizar un clip. Este cable que vamos a ver, yo voy a hacer un cable directo, un cable puente tal como visteis anteriormente. Otra opción sería hacer un cable con resistencia. La única pega es que para hacer el tema de la resistencia, cada vez que lo vayamos a utilizar, hay que medir que la resistencia esté en buen estado, lo primero. Y lo segundo, tenemos que aplicar una resistencia de una determinada potencia, ya que si el condensador que tenemos está muy cargado, pues puede quemar la resistencia. Ya digo, no descarto la opción de hacerlo futuramente, un cable con resistencia incluida, pero en este caso no la voy a colocar. Ya digo, sería lo más adecuado. Para hacer este cable que voy a usar, un clip de los usados en oficinas, un trozo de cable de masa, una regleta de electricista, que la vamos a desmontar y le soldaremos el cable, que aplicaríamos la misma al mango, perdón, a la puntera de un destornillador, por lo tanto tendríamos un punto de prueba y un punto de descarga en el otro extremo. Y para envolver el clip, para darle un poco más de vistosidad, que quede un poco más profesional, pues un trozo de macarrón de tubo termo retáctil. Pues nada, vamos a ello. Soldaremos primeramente el clip, por ejemplo, ya tengo pelados los cables para no alargar excesivamente el vídeo, y nada, le damos un par de vueltas y podemos proceder a sujetarlo en nuestro soporte también casero y a soldar el mismo. Lo voy a inclinar, para que a la hora de soldar el estaño vaya hacia abajo. Le daremos un punto de soldadura y colocaremos el tubo termo retáctil. Ya digo, la otra opción sería el colocarle la resistencia, pero en este caso lo que quiero hacer es un cable puramente igual al que utilicé en otro vídeo, con las puntas de cocodrilo, por lo tanto un cable de bajo coste y que se pueda conseguir o que se pueda hacer en un momento. Ya que tenemos el clip montado, colocaremos el tubo termo retáctil, si no tenemos tubo podemos utilizar cinta aislante, sencillamente, ya digo, el tubo no es nada más que por darle un poco de vistosidad al montaje, porque queda un poco más profesional. Calentamos el tubo, recordad lo que siempre os digo, la llama no tiene que tocar el tubo, solo tiene que acercarse al mismo. Si lo toca, quedará oscurecido, quedará manchado, por lo tanto le quitaremos parte del aspecto a nuevo que pueda tener. Ahí ya le tendríamos caliente el tubo, ya tenemos una parte del cable montado con el clip, que podemos enganchar a cualquier trozo de chapa que tenga nuestro horno a microondas, por ejemplo, y nada, la regleta, lo único que hacemos es sacarle los dos tornillos que lleva la misma, hay regletas que tendréis problemas para desmontarlas. En esta, por ejemplo, no hay excesivo problema, los tornillos salen más o menos bien, damos un golpecito y sale, y la regleta tiene un tope por un lado que no sale, y por el otro sale sin dificultad. Cogemos, sujetaremos la misma a una pinza, y podemos proceder a soldarle el cable. El cable es demasiado, tampoco le importa soldar tanto, quitaremos un pedacito, y ahora ya sujetamos el conjunto, y lo podemos colocar en nuestra pinza. Uso primero una pinza metalizada, ya que el calor fundiría la pinza que suelo utilizar para trabajar, por eso es el tema de utilizar dos pinzas. Le damos un punto de soldadura, tampoco le importa excedernos demasiado, ya que si no, no entrará luego en la funda plástica, hay que calentar más la superficie inferior, ya que es la más grande, por lo tanto, suelda peor, y ahí ya estaría. Esperamos que no fríe unos instantes, posiblemente ha quedado demasiado grueso, como estoy viendo, y haya que darle un toque de lima, antes de poderlo meter en la regleta, ya que no pasará. Para no perder tiempo y alargar más el vídeo, pues sujeto con un alicate, le damos una pasada de lima, A fin de reducir su tamaño, recortamos la punta de plástico, que ha quedado con mal aspecto, y ahora ya está a punto de introducirse en la perleta. Buscamos el sentido en el que tiene que entrar, ya he comentado antes que hay un sentido en el que no entra, no funciona. Ahora, colocamos la parte metálica en la regleta, y podemos proceder a colocar los tornillos de la misma. Tan solo hay que encararla, y apretamos sus tornillos. Nos queda ligeramente desviado, por lo tanto, va a entrar mal. Nada, hay que limar un poquito más, y ya lo tenemos listo. Ahí ya estaría el retoque de lima nuevamente, y volvemos a probar. Ya entra con mayor facilidad. Y ahora ya colocaremos sus tornillos en la posición adecuada. Ahora entra bien el tornillo, ya no entra forzado, como estaba sucediendo. Por lo tanto, ya tenemos la posición adecuada de la regla. Ejemplo de uso del cable sencillo de descarga de condensadores del horno microondas. Utilizaremos un destornillador de mango lo más grueso posible, y la punta lo más larga también. Introducimos el destornillador, en este caso no tenía ninguno más largo. Apretamos la toma de tierra, y ya lo tenemos a punto para funcionar. Voy a poner en marcha un momento largo. Al mismo le tengo desconectada la parte del magnetrón. Está suelta, por lo tanto, solamente va a generar alta tensión a la salida del trafo, pero no va a generar microondas. Conectamos un instante. El condensador ha quedado cargado. Desconectamos el cable de alimentación eléctrica, para estar seguros. Y ahora, en el momento que fuésemos a desconectar el condensador, pues es tan sencillo como colocamos el clip en la toma de tierra, y tocamos un terminal del condensador y el otro terminal. Tocaríamos uno, y tocaríamos el otro. Y con esto ya tendríamos derivado a masa el condensador. Ya si quisiéramos estar seguros de que está completamente derivado, pues ya tendríamos que hacer un cable con dos puntas, o puentear un terminal con el otro. Introduciríamos el clip por ahí, por un lado, o lo aguantamos con el cable, mejor dicho, y tocamos con el otro. Pero bueno, ya inicialmente, con la primera comprobación que hemos realizado, el condensador ya estaba descargado. Como consejo para esta tarea, es que utilicéis también guantes aislantes. No está de más en utilizarlos. Pero hay que recordar que los condensadores de horno-micronondas, internamente, llevan una resistencia que en el momento que desconectamos los mismos, dicha resistencia procede a descargar el condensador. Por lo tanto, si los dejamos durante un rato sin alimentarlos, el condensador interno ya se está descargando. Por ejemplo, vemos el esquema de un condensador. Vemos que tiene el condensador y encima, en paralelo con él, una resistencia de 10 megaohmios. Por lo tanto, en el momento que el condensador no tiene alimentación, el mismo se está descargando. Al cabo de unos 10-15 segundos, como mucho, ha quedado descargado. Pero bueno, la comprobación esta del cable no está de más. Es prácticamente obligatoria que tenemos que hacerla. Espero que os haya gustado el cable. En otro vídeo veréis otro tipo de cable mucho más avanzado. Solamente un ejemplo. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.